Música Después de colgar los guantes, luego lo hemos visto como analista en varios programas deportivos y a raíz de ahí ha conocido al jeque del Paris Germain, ¿no? No, al jeque yo lo conocí, a Nasser, que es el presidente, yo lo conocí. Yo tuve una época que estuve 6-7 años con Aliasira, 7 años con Aliasira de analista, de comentarista. Yo iba los viernes hacia la previa, una hora de programa, los sábados hacíamos dos partidos o a veces tres y el domingo un par de ellos o, salvo que jugara un partido importante como era el clásico o el derbi o un Madrid-Valencia tal, que entonces íbamos al estadio, lo hacíamos desde la redacción, el estudio que teníamos allí en la ciudad de Aliasira y yo estuve 6-7 años con Aliasira. Compartí partidos con Nasser, que era el presidente, el jeque, Eurocopas, etc. y conviví con ellos, ¿no? Y entonces he estado cenando con ellos y tenía muy buena relación hace 2 o 3 años que no lo veo, pero siempre la relación ha sido muy buena. Nasser me preguntaba del fútbol español, del fútbol europeo, hasta que compró en la televisión en Italia y ahí yo sabía que, perdón, en Italia no, en Francia, que los tiros apuntaban a comprar el Paris Saint Germain, ¿no? Y por lo que tú le conoces, ¿cómo ve la situación de Mbappé, por ejemplo? ¿Tú crees que pueda acabar jugando en el Real Madrid? Todo depende de Mbappé. ¿Sí? Si Mbappé quiere, jugará en el Real Madrid. Y Mbappé por lo menos parece que quiere, por lo menos parece, ¿no? Claro, pero... Está Zidane, compatriota suyo, está Varane... Terminará en el Real Madrid, pero por un deseo exclusivo del jugador de Mbappé, ¿no? Porque tenga ilusión de venir al Real Madrid, porque su sueño de pequeño se ha jugado en el Real Madrid, porque por dinero, jamás jugará en el Madrid. Pero por prestigio, jugar en Francia contra el Nantes, el Lins... Por eso, si es, porque un deseo exclusivo del jugador, sí, y no renovar su contrato que termina en el 2022, sí. Por dinero, ningún equipo del mundo le va a pagar más que... Que el PSG, exactamente. Cuando yo decía que Neymar no ficharía por el Barça a este temprano, porque conozco un poco al hacker, sé lo que piensa, lo que quiere... Y es más, mira, más está de rabiosa actualidad, como diría un mítico de las ondas como José María García, ¿no? Bueno, queremos ahora a Cavani, ¿no? Sí. ¿Qué va a fichar por Adaletti? ¿Va a fichar por Adaletti? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Si Baco dice que no... Claro, yo no tengo ni idea, pero yo opino que sí, no sé. ¿Baco conoce al jeque? De todos modos, claro. Podemos tener exclusiva aquí. Sí, claro, te lo digo, puede fichar, no digo, pero hay que soltar, ¿eh? Sí, sí, hombre, hay que soltar. Y vas a soltar por un jugador que termina el contrato en seis meses, o cinco meses. Que igual te compensa esperar y llevártelo libre. Claro, pero te digo, entonces, 10 millones que ha ofrecido, ya te digo que no. 30, puede empezar a hablar, ¿eh? Pero también para el PSG, dice, pues mira, si voy a ganar cero, si le dejo ir, pues me llevo algo, ¿no? El PSG, su gran problema, precisamente, no es el dinero. Ya. Lo que le sobra es dinero. Tienes que cumplir el financiero, entonces, PSG, ¿cuál es el problema? Tú imagínate, que Dios no quiere, ¿no? Pero Neymar lleva dos lesiones en dos años seguidos y de media a larga duración, ¿no? Sí, que se ha perdido los momentos clave de la temporada. Si tú te desprendes de un jugador como Kamani, que es un jugador que, hoy por hoy, bueno, ha perdido condiciones, tiene 32 años, me parece, ¿no? Sí, 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 sí. Y tienes a Icardi, también, que le pueden... Tienes a Icardi, Mbappé y Neymar. Y Neymar. Y Neymar. Si selecciona uno, ¿tú crees que el problema del PSG es dinero? Claro. Lo que pasa también, claro, Mbappé, como tú bien nos haré dicho, si quiere puede jugar en el Madrid, pero Neymar sí que quería ir al Barça, realmente. Fue un poco el PSG que se negó. Pero claro, si tú tienes contrato, no te puedes ir. Barça quería llevarse, iba, no sé, con dinero de monopolio, ¿no? Porque, claro, desde el principio, en el chiringuito de Josepe Dererol, yo dije, 300 millones para empezar a hablar de Neymar. Pero mucha pasta, ¿eh? Ya un tío que es más mayor, ya... Pero 300 millones para darle al Neymar. Si tú has pagado 222 millones por Neymar, te quedan 3 años de contrato con lo que ha dado a Neymar, yo soy el jeque que no tengo. Le va a tener, digo, 300 y a ver si no te pido algún jugador más. Aún, lo que tienes por ahí. Y el jeque también, con el caso de Mbappé, ¿le pone un límite al Madrid o quizá por la relación que tiene? Bueno, el jeque va a querer por todos los medios, Nasser va a querer por todos los medios de firmar a Mbappé, de renovarle por todos los medios. Le ofrece mucho dinero, le ofrecerá un proyecto deportivo atractivo, imagino. Bueno, veremos, ¿no? Lo que pasa. Yo creo que muchos medios o incluso algún compañero vio en el chiringuito dicen que Florentino quiere Mbappé para la próxima temporada. Yo digo que no. Imposible. Yo digo que imposible, que venga por lo que yo he vivido, por la reacción que he tenido con el jeque. Ahora es nula porque no nos vemos, ¿no? Puedo ir a saludarlo, verlo cuando viene a jugar contra Madrid, pero no me parecía prudente en ese momento. No, pero, que por lo que yo conozco de Nasser, difícil. Y pide que este año venga. Porque Madrid que le puede ofrecer 300 millones por Mbappé. Así es que, repito, el PSG ha ganado todo en Francia. Nasser ha ganado todo. Lo que quiere ganar es la Champions. No, amigo, ahí está. Ahí está el reto. Es el reto. Entonces, ese es la joya de la corona, ¿no? Entonces, Mbappé tendría que decir públicamente, quiero jugar en el Real Madrid para que... No, no, tampoco. O tampoco. Tampoco. Mientras tú tengas contrato con el PSG, no te dejan salir. No vas a salir. No vas a salir.